One day 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 Haría lo que fuera por volverla a ver El trabajo se va apoderando El tiempo decide si se va a poder Aquí yo te estaré esperando Cuando todo esto pase Y nos encontremos otra vez sin compases Empezando un romance Como un déjà vu en su segunda fase I'm not the one I'm not the one I'm not the one I'm not the one You're strong Aunque no nos veamos Ella sigue sintiendo lo mismo Algún día lo quisiera hacer 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 Ya casi lo logro Solo necesito que me des un chance Lo bueno está por venir Y todo el sacrificio hace que avance Solo quedan cartas escritas Que nunca te envío y no te lo admitas Ahora queda un puesto vacante Ya no somos tan importantes I'm not the one I'm not the one I'm not the one I'm not the one You're strong You're strong Aunque no nos veamos Ella sigue sintiendo lo mismo I'm not the one I'm not the one I'm not the one I'm not the one You're strong Aunque no nos veamos Ella sigue sintiendo lo mismo My life is a circus I just hope all of it's worth it Would I still feel this if everything's perfect Wiping your fences Sundays at churches Fire on my nails while I scratch on the surface Yo, what we could be I wake up with you I wake up with you and start living the dream There's no in between But I make it so complicated A conversation In which you crying a kind decision Make the weatherman alive Cause it never rains in California The city of angels I never behave Can't be a hero with no one to save Can't give me credit while looking for change I'm not the one I'm not the one I'm not the one I'm not the one You're strong Aunque no nos veamos Ella sigue sintiendo lo mismo I'm not the one I'm not the one I'm not the one I'm not the one You're strong Aunque no nos veamos Ella sigue sintiendo lo mismo